... Malversación de fondos, administración fraudulenta, defalco de dineros públicos y posible peculado. Todo esto encierran millonarios recursos del Estado, girados en el año 2017 al municipio de San Roque, durante la administración de Guillermo Peloso, bajo el gobierno de Ricardo Colombi, destinados a la pavimentación de 24 cuadras que jamás se hicieron. El goteo, que paradójicamente ocurrió en los meses de la campaña electoral, que definía a un nuevo intendente en esa comuna, y también al sucesor del mercedeño en el sillón de Ferrer. El relato de esta tenebrosa historia de corrupción será de atrás para adelante. Con el último decreto, cuando ya Peloso había sido derrotado en las urnas por el justicialista Raúl Haddad, el número 2724, con fecha 10 de noviembre de 2017, pero publicado recién en el boletín oficial del 15 de diciembre de ese mismo año, determinó una vez más otorgarle a este municipio un aporte no reintegrable para igual obra, las famosas 24 cuadras que nunca se cimentaron. Se diría entonces que solo se ejecutaron en un 10% unas 4 cuadras en 4 años de gestión de Peloso, aunque una de ellas insólitamente con el aporte de los propios vecinos. El recurso cedido por el decreto número 2724 fue de 2.700.000 pesos, monto que se sumarían a los 5.900.000 pesos que ya se aportaron entre los meses de junio, julio y agosto de 2017, millones que siempre tenían igual destino, las 24 cuadras de pavimentación con hormigón simple, con cargo de oportuna y documentada rendición ante el Tribunal de Cuentas de la provincia, una rendición de difícil cumplimiento. Raúl Haddad, cuando asume la intendencia, informaría que solamente unos 52 pesos con 86 centavos encontraría en la caja de la comuna. El 14 de julio apareció el decreto número 1424, fechado el 15 de junio, que le otorgó al entonces municipio administrado por Guillermo Peloso, un aporte no reintegrable por una suma de 1.500.000 pesos en concepto de apoyo económico para la realización, una vez más, de la obra 24 cuadras de pavimento con hormigón simple. Pero antes de esa remesa, hubo dos anteriores publicados en los demorados boletines oficiales por desembolsos de 1.500.000 pesos a través del número 1.111 y otro de 1.000.000 de pesos a partir del decreto 1.320. Siempre como aportes no reintegrables. Tenían igual destino que la pavimentación de cuadras en la ciudad. Lo que jamás sucedería. Pero el goteo financiero no paró para San Roque. El decreto 1912 del 2 de agosto del año 2017 volvería a otorgarle un aporte no reintegrable, esta vez por 1.900.000 pesos. El destino sigue a ser dos. Otra vez las 24 cuadras de pavimento con hormigón simple. Finalmente, el apoyo alcanzaría a los 8.600.000 pesos. Algo así como medio millón de dólares de aquella época. Por una obra fantasma de la que solo se ejecutarían tres de las 24 cuadras previstas. La justicia, más allá de las pruebas públicas, fiel a su conducta de los últimos años, no metería la nariz más cuando el foco de corrupción involucra a representantes de la Alianza Oficialista.